Y nos encontramos con uno de los grandes cantantes que haya tenido nuestra música colombiana, en especial La Salsa, un gran artista que creemos, que apreciamos, que siempre hemos estado atentos de él, que hemos seguido su carrera musical desde cuando se inició en el grupo Nietzsche, luego estuvo en el grupo Star, estuvo también haciendo producciones con Combo Records. Y bueno, ya lo tenemos aquí en nuestros estudios para brindarle un homenaje a Moncho Santana. Tal Moncho, un saludo muy especial. Otoniel Zapata, con mucho cariño, le saluda. Y toda la audiencia de RCN. Bueno, muchas gracias, Otoniel. La verdad, muy contento, porque para mí es muy satisfactorio el estar aquí contigo, ¿no? Y muy agradable, porque para mí es algo que me... O sea, me hace sentir bien. Moncho, con mucho cariño, ni más faltaba. Estábamos en mora de hacerle este homenaje a usted, como se lo hemos hecho a grandes cantantes y compositores de nuestra música salsa, de la música colombiana, de las cumbias, del porro, del vallenato. Moncho, ¿cómo se inició en la música? ¿Qué edad tenía usted cuando le picó el gusanillo de cantar? Bueno, la verdad, eso fue, como se dice en Estados Unidos, long time. Tenía que, por ahí, unos ocho años, siete, ocho años, y ya sentía esa sangre de cantar y imitaba a muchos cantantes en esa época. Imagínate, en esa época son exactamente 56 años que tengo y, pues, la verdad que me parece mucho tiempo. Digamos que, en tan corta edad, ya comenzando a sentir, pues, ese don, ese talento que Dios me dio. Ya, y ya como profesional, pues, empecé a, o, bueno, no como profesional, ya cuando sentí, pues, que podía cantar, podía trabajar, podía, eh, ¿cómo le digo yo? Participar, eh, como cantante en alguna orquesta, en algún conjunto, en alguna agrupación. De hecho, comencé con los hermanos Jordán, que vivían aquí, aquí cerca de donde estoy yo, barrio Las Acacias. Ahí fue que empezamos, ahí fue que empecé, de hecho, empezando, empecé tocando congas. Estaba, precisamente, Álvaro del Castillo cantando ahí también. Entonces, la verdad que, después de que salimos de ahí, de, de, de los hermanos Jordán. ¿Qué año corría, Anoche? Imagínate que eso, a ver, ¿qué te digo yo? Yo tenía por ahí unos, unos 19 años, más o menos. 19 años. Y, a ver, ¿qué más? Cuando empezamos, eso me quedó como una anécdota. Cuando empezamos, que yo, primero fue, Álvaro del Castillo, que cantó con el grupo Nietzsche. Después fui, fui yo también, reemplazando a Álvaro. Y entonces, alguno de los muchachos de los hermanos Jordán, se decían entre ellos, y mira que los tuvimos aquí. Habíamos podido haber hecho algo con ellos, o sea, si se hubiera podido grabar. Entonces, eso siempre me quedó, ¿no? Y, y así sucesivamente, eh, volviendo al punto donde estábamos. Estaba comentando, era la anécdota de, 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 de esa palabra, de lo que, alguno de los muchachos, porque eran como, a ver, le digo, Leonardo, Berardo, Carlos, Saulo, eran, ¿Saulo Sánchez? Saulo Sánchez, no, no, Saulo Sánchez no, Saulo Jordán. Ah, Saulo Jordán. Sí. Entonces, pues, eran cuatro, y ellos se comentaban las cosas. Bueno, en fin, entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, con respecto a que, como empecé y toda la cosa, eh, bueno, empezamos, como le digo, después de ahí, de los hermanos Jordán, empecé a, a escalar, comencé allá, a cantar, y toda la cosa. Eh, hicimos un recorrido, bastante, bastante largo, tres años, tres, cuatro años, con los hermanos Jordán, trabajamos, de planta, estuvimos trabajando, estuvimos, estuvimos trabajando de planta, estuvimos trabajando de planta, en las vallas, sí, un sitio que queda, hacia el norte, y ahí empezamos, ahí empezamos, bueno, ya después de, 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 salir de ahí, pues, trabajamos así, en, fiestas, y toda la cosa, después, después nos metimos otra vez, ahí, a un sitio, que se llaman, los gauchos, gauchos, gauchos del norte, que eran acá, había un gaucho, del norte, y gauchos del sur, estábamos acá, en gauchos del norte, bueno, en fin, el asunto es que, comencé a cantar, y toda la cosa, intercalaba la conga, y, y la cantada, a veces, tocaba las congas, y cantaba al mismo tiempo, bueno, así, así sucesivamente, entonces, bueno, la, el asunto es que, ya, se fue regando la voz, de que, por su talento, si, mira, que hay un, cantante, un pelado, que esto y lo otro, entonces, eh, los que comenzaron, a, 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 mi, fueron, la formula 8, una orquesta de aquí, pero hace mucho tiempo, ya también, allá fueron a templar, a, me escucharon cantando, y me decían, uy, este es el, impresionante, si, entonces ya, me hablaron, y toda la cosa, entonces, me dijeron, no, queremos que, 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 que vayas a un ensayo, y este y lo otro, fui, en ese tiempo, estaba, muy, muy, muy pegado, el conjunto clásico, Tito Nieves, los Rodríguez, y, Olga y Márgara, y todo eso, y bueno, y, y de hecho, en esa época, la formula 8, era la única orquesta, que tocaba salsa, la única orquesta, no, y eso, eso tuvo que decir, a finales de los 60's, e inicios de los 70's, exactamente, más o menos, entonces, ya, pues, como me gustaba mucho, era, o sea, yo cantaba, o sea, yo, yo era, muy polifacético, sí, boleros, pasodobles, rancheras, y toda esa cosa, salsa, música tropical, entonces, pues, ya, la verdad, me incliné, mucho, mucho, a la salsa, mucho, es más, de hecho, hasta baladas, cantaba, y, pues, la verdad, caí donde, donde yo quería caer, empecé a, que, música del conjunto clásico, que, la ponceña, que, de Willy Rosario, que, el gran combo, y todas esas cosas, todas las músicas, con la formula 8, no, 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 con la formula 8, sí, con la formula, era pura tarima, y cantar música de, imitando, o no imitando, cantando música de orquestas, pues, haciendo los covers, eso, 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 entonces, pues, la verdad, me, me gustó mucho, ¿y ya que viene enseguida? De ahí, em, pues, intercalada, como le digo, con orquestica, orquestica no, con grupitos, así que, que, ay, que vivo, vivo, a mí no me, o sea, yo no, todavía no tenía el nombre, de Moncho Santana, no, 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 ¿y cómo lo llamaban entonces? No, me decían Peña, Peñita, 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 que necesitamos, de hecho, yo vivía aquí, en barrio Agoblanca, allí llegaban, en, en la buseta, en la que iban para, 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 X ciudad, X pueblo, ¿no? Entonces, yo llegaba, y, a ver, cómo le digo yo, las cosas, iban a buscarme, y, pues, en ese momento, me, 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 no, estoy listo, le dicen, no, ponete pilas, a ver, a arreglar, lo que puedas, y esto y lo otro, lo, pero, te necesitamos, le dije, sí, pero, ¿qué, cómo es la cosa? Dije, no, no te preocupes, que arreglamos, y está, ya, listo, bueno, entonces, así, pasaron, algunas, algunas veces, de esa manera, en que llegaban, y, me iban a buscar, y toda la cosa, porque, como le digo, yo era muy polifacético, yo cantaba, cantaba de todo, de todo, sí, y bueno, y su formación musical, como, bueno, uno entiende lo de la parte musical, lo de la percusión, que lo va aprendiendo, mirando a otros, pero la parte vocal, que es tan complicada a veces, bueno, la verdad, que la parte vocal, es algo que, como le digo, ¿alguien lo vio, lo orientó? no, no, es un, pues, primero que todo, un talento, el talento que Dios me dio, y, segundo, se me fue, como, no sé, como le puedo decir eso, se me fue creciendo, se me fue poniendo, como, ahora, ahora yo, creo que, sé más que cuando, que cuando estaba joven, o sea, no, no, no estoy refiriéndome a que, pues, ya un anciano, o qué sé yo, pero, ¿de todos modos hay que considerar que han pasado los años? claro, considerando las cosas, ¿no? he aprendido mucho, pero no he aprendido, en el sentido, de que tengo que ver, o que tenía que ver, algunas personas, o que me vino, a enseñar fulanito, o citanito, no, a mí no me ha enseñado nadie, ¿no? he tenido una guía propia, en la que, me he, guiado yo mismo, en el sentido, de que, soy una persona, que, comparándonos, por ejemplo, con, Gilberto Santa Rosa, Gilberto Santa Rosa, es una persona, muy impecable, cantando, es una persona, que, que, no le gusta, la chabacanería, en el sentido, de que, te va a cantar, cualquier letra, estúpida, ¿ya? sí, sí, no, ahí, pues, no estoy hablando, en términos de, de hablar mal, en, a los compositores, o qué sé yo, en fin, ¿no? simplemente, que, que, pues, uno va aprendiendo, uno va aprendiendo, por ejemplo, yo soy una persona, un cantante, que, me gusta, ser sonero, ya, si, estoy cantando, en una orquesta, le canto, el tema, normal, de ahí, para allá, después de que termine, yo, empiezo, a, a improvisar, y, y, no, como te digo, no, no, no repito, un, un pregón, que bueno, bueno, y sus primeras grabaciones, entonces, las logra, con el grupo Nietzsche, para qué año fue, mi primera grabación, fue con, la misma gente, ah, con la misma gente, después de, de, la Fórmula 8, yo, pasé a, a integrar, el frente, de la misma gente, usted está hablando, del 78, 79, 80, exacto, ellos, ellos vivían, en, en Palmira, y, entonces, pues, en esa época, me tocaba, cada que, había ensayo, me tocaba, viajar para, Palmira, a ensayar, claro, que de hecho, ellos, me reconocían, el pasaje, toda la cosa, del, el transporte, no, eh, esto fue también, más o menos, así como, pasó, con la Fórmula 8, me fueron a, me fueron a ver, a ver cantar, y toda la cosa, les hicieron el comentario, uy, este, ese, hay un, pelado que canta, tremendo, y fueron allá, entonces, donde le pusieron, donde le pusieron, moncho, o sea, es, no, no, fueron a, fueron a, estábamos, ahí en los gauchos del sur, y llegaron los, los de, los de la misma gente, correcto, a mirar, y toda la cosa, uy, este es el, entonces, resulta que, pues, ya, había, a ver, donde era, que, creo que era en, Buga, Buga, o Tuluá, o algo así, no, no recuerdo, había una feria, y entonces, la misma gente, no, para que llegues allá, estaba, me acuerdo, muy de moda, la rueda, que cuando, recién yo, escuché esa canción, dije yo, mierda, es una vieja, que está cantando ahí, o, no, es un altísimo, eso, y entonces, pues, yo me aprendí eso, y, resulta que, me, estaba Jaime, no, tremendo pianista, ya, entonces, me, me dijeron, vea, tiene que irse para, creo que era en Buga, Buga, o Tuluá, no recuerdo, la verdad, donde era la feria, ¿Hace mucho rato ya? Sí, pero, el asunto era, que, la verbena era en un, como en un parque, algo así, bueno, llegué yo allá al parque, y, y pues de una, cuando, estaban ya tocando el tema, la rueda, apenas lo estaban empezando, decían, no, sube, sube, súbete, y yo ya me lo sabía, yo me sabía ese tema, me monté, sí, sí, y la gente decía, uy, pero es que ese Frankie Ruiz, lo que pasa es que yo hacía, o sea, cuando cantaba, yo imitaba casi a los, a los originales, entonces, digamos que eso es como una especie, no sé, como de que se lee, en ese momento uno se conecta con esa, con esa voz, y se puede decir que si uno tiene la posibilidad de hacer la misma textura que ha hecho el cantante original, pues obviamente uno puede imitarlo, bueno, ya eso empezamos a trabajar bastante ya, yo estuve más o menos, que por ahí unos tres años más o menos con la misma gente, ¿y qué grabó toneles? Grabé un paso doble, un paso doble a Palmira, que me acuerdo de ese, una partecita que dice, tierra de luz y alegría, tierra de luz y de paz, eso, yo no me acuerdo de más, eso era lo que, y entonces, bueno, ya, resulta que, me acuerdo tanto que volví otra vez con la Fórmula 8, y con la Fórmula 8 fuimos a trabajar aquí a un sitio que se llama, que queda en la tercera con 44, está en una esquina la tercera, y, pues es que no me acuerdo, el dueño es un italiano, pero no me acuerdo cómo se llama, bueno, vamos a ver si en el transcurso que queda de la entrevista me acuerdo, entonces ahí estuvimos también, trabajando con la Fórmula 8, trabajamos casi toda la semana, la única vez que no trabajamos era el lunes, o sea que era el día de descanso, pero el resto, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, entonces, para mí yo creo que eso fue como más o menos un año que, estuve ahí, estuve ahí, entonces, le comentaron a Jairo Varela que, mira, hay un cantante hermano que se, pelado, este, entonces, cuando sí señor, un día de esos, llegó el hombre y, se sentó y, pero pues yo ni me di cuenta de nada de eso, además él no era conocido, eso, no era conocido, cuando ya llegué y me puse a cantar y todas esas cosas, entonces, salió con una barrabasada y una estupidez como tan pendeja, es que el man, le gusta imitar mucho a los cantantes y esto y lo otro, entonces le dije, yo dije, no, o sea, hay unos, unos timbaleros que les, les dicen los pichirilos, en esa época eran, los mejores timbaleros de, de aquí de Cali, en esa época, y entonces, el menor, se había retirado de la Fórmula 8, porque él estaba trabajando, y se había ido a trabajar con el, con el grupo Nietzsche, y él era el que, me había recomendado, porque él me, me conocía y todas las veces que yo, que yo conozco a Juliana y tal, y esto y lo otro, ¿no? Entonces resulta que, que, él fue el que me dijo a mí, no, que es que el man dice que vos imitas mucho, y que no sé qué, le dije, hombre, eso es una, algo, algo muy, no sé, no sé, me parece que, que no, no tiene sentido el que, de que él diga, de que esta persona diga que, que, que estoy imitando, obviamente, cuando uno está cantando, música de otra, de otras agrupaciones, tiende a tomar los, tiende a tomar los colores de voz, tiende a tomar, la orquesta tiende a tomar, que suene, lo, lo más, similar a, ya, entonces, obviamente, pues si uno va a cantar un tema, eh, original, que va a grabar uno, ya recién va a grabarlo, obviamente, ya tiene uno que, tener su, su estilo de voz, lo, la voz, la voz de uno. La mayoría, Moncho, si usted se da cuenta, y la amable audiencia, la mayoría arrancan así, como arrancó Héctor, la voz, interpretando a Chubito, el de Bayamón, y muchos artistas, el mismo Benny More, en fin. Entonces, fue algo, ocurrente, ¿no? Algo, como, no sé, ¿cómo le puedo llamar a eso? Sí, como muy prevenido. No, exactamente, o, o algo ignorante. El temor es que si lo llamaba usted, usted le iba a, a imitar. Eso. Pero bueno, para eso estaba él, para qué. No, y de, y de, y de hecho, de hecho, cuando entré a, cuando entré a cantar, obviamente me tocó cantar temas que había cantado, Álvaro del Castillo, que había grabado Álvaro del Castillo, que había grabado Tuto Jiménez, ya, pero, pues evidentemente, había que empezar a, a registrar lo que es el, el sello, el sello mío, exactamente, y entonces, no, yo empezaba a cantar, ya, hay un, había un tema que, que me acuerdo tanto que, que yo lo cantaba, y pues, ese lo, lo grabó Tuto Jiménez, eh, el tema, el tema, hay un pedacito que le, el tema empezaba, que decía, no puedo creer, no puedo pensar, que mi negra se haya ido, no puedo creer, no puedo pensar, que mi negra se haya ido, ya, si se me fue, que voy a hacer, si se me fue, compaí, que voy a hacer, entonces, son temas que, lamento Guajiro, exactamente, entonces, son temas que realmente, había que ponerle el sello, característico, perdón, había que ponerle el, el sello ya, característico de, voz original, entonces, pues bueno, ya, empezamos, bueno, ya el, digamos, volviéndonos, un poco para atrás, a lo de la cuestión, de cómo entre, al grupo Nietzsche, de hecho, Álvaro del Castillo, estaba, cantando, con el grupo Nietzsche, entonces, había un, una discoteca, que quedaba por acá, por, por los lados, ya casi llegando, al barrio San Nicolás, y, no, ya,